Este mensaje, Un Testimonio sobre el Mar, fue predicado por el hermano William Martin Branham el día 7 de marzo de 1964 en Dallas, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Antes que inclinemos nuestros rostros para orar, me gustaría leer algo de la palabra de Dios. A mí siempre me gusta leer su palabra, porque mis palabras fallarán, son de hombre, pero su palabra no puede fallar. Y ustedes que siguen el texto y demás, leamos de Mateo, el capítulo 14, esta noche, comenzando con el versículo 22. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida, Jesús les habló, diciendo, Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Mientras nuestros rostros y corazones están inclinados ante Dios, hay una necesidad en el edificio esta noche que quisieran dar a conocer a Dios, levantando sus manos y ser recordados en la oración. El Señor mire sobre ustedes. Sea misericordioso a nosotros. Nuestro Padre Celestial, estamos entrando ahora ante tu presencia por la vía y el nombre del Señor Jesús. Sabiendo con la bendita seguridad que Él nos prometió si nosotros pidiéramos cualquier cosa en su nombre que tú nos las considerarías. Estamos muy agradecidos por esto. Palabras no pueden expresar la manera que nos sentimos al respecto. Con la seguridad que tenemos que tú nos estás escuchando ahora mismo. Tú vistes esas manos, Señor. Tú sabes de lo que tienen necesidad. Tú eres el omnisciente, omnipotente, Dios infinito. Y sabemos que conoces los corazones de la gente. Tú conocías nuestros pensamientos, aún antes que fuéramos criados. Conocías todo pensamiento que pudiéramos tener porque tú eres infinito. Y pedimos, Señor, en esta hora, mientras nuestros deseos están extendiéndose por ti, mira abajo desde los cielos, Señor, y toma nuestras peticiones en tu propio corazón, Señor, y respóndenos de acuerdo a tus riquezas en gloria. Danos el deseo de nuestro corazón, confiando que es tu divina voluntad, y sabemos que es tu beneplácito el hacer tu voluntad. Danos un gran derramamiento de tu presencia esta noche otra vez, Señor. Sana a los enfermos. Salva a los perdidos. Levanta a aquellos que están muertos de pecado y ofensas, y tráelos a una vida nueva esta noche. Que veamos a Jesús. Lo pedimos en su nombre. Amén. Se pueden sentar. Los sentimos que no podamos acomodar a la gente por falta de asientos, pero desde la primera noche dijeron que tuvieron que despedir grandes multitudes de gente. Así que los sentimos por eso. Y el hermano Grant no alcanzó a construir otro cuarto tampoco, pero creo que es hacia la izquierda que él va a mover esta partición. El precioso, precioso hermano me preguntó hoy si hiciera de esto una cosa anual, de regresar a Dallas, a su iglesia. Una invitación tan grande como esa en esta hora, cuando puertas están cerrándose tan rápido, y luego el hombre quiere que regrese y lo haga una cosa anual, el evento. Yo aprecio eso. Tuve un tiempo de compañerismo con ellos esta mañana, con el hermano Gordon Lindsay y muchos de ellos. El hermano Perry Green, quien es el patrocinador de las reuniones que se aproximan allá en Bowman. Sentado aquí atrás de mí esta noche, y muchos de nuestros amigos, el hermano Don y su esposa, estamos tan contentos de tenerlos aquí. El Señor los bendiga. Ahora, esta noche solo, he estado tratando de hacer mis mensajes tan sencillos, a como pudieran ser, para que aún un niño pueda entenderlos. Mañana en la tarde es un servicio evangélico, y deseo que todos puedan venir. Ahora, si tienen servicios en su propia iglesia, pues, ustedes, ustedes, quédense donde están, donde están congregándose. No queremos que nadie deje sus propias iglesias para, y entonces, si ustedes están enfermos y quieren venir, a que se ore por ustedes. y su iglesia está teniendo un servicio mañana en la tarde, hablen a su pastor al respecto, para que él no piense mal. Ustedes saben, déjenle saber que estamos aquí en cooperación, para ayudar a todo el cuerpo de Jesucristo, que está preclinando aquí en Dallas, y a sus alrededores. Así que mañana en la tarde, creo, a las dos y media, voy a hablar un mensaje evangelístico, y luego vamos a orar por toda la gente enferma. Recogeremos todas las tarjetas de oración, y cosas que han quedado durante la semana, y oraremos por todos ellos mañana. Ahora, mi tema esta noche, es más como un pequeño drama, solo por unos momentos, y voy a tratar de entrar tanto como pueda esta noche, en orar por los enfermos. Mi texto es, No temáis, soy yo, Jesús hablando. Mi tema es, un testimonio sobre el mar. Ha de haber estado muy avanzada la tarde. El sol ha de haber estado poniéndose cuando esto aconteció, y ahora ha de haber sido un día caliente, así como lo está aquí adentro. El aire acondicionado no funciona, y están trabajando en él. Por esa razón, cambié mi tema de ella, de lo que iba a hablar, para poder apresurarme con él, para que no tuvieran que sentarse en este calor así. Este pescador grande, después de haber visto lo que él vio durante el día, habiendo observado a Jesús en su gran ministerio, me hubiera gustado haber vivido en ese día, para seguirlo a él. Pero ustedes saben, estoy gozoso, que aún tengo el privilegio de hacer la misma cosa, observarlo, hacer cosas. Y es más grandioso, el observarlo hoy, de lo que era en ese entonces. Yo tengo más fe en él ahora. Puedo tener más fe ahora, de lo que pudiera tener en ese entonces, porque hemos tenido dos mil años, para probar que el evangelio está correcto. Y después de dos mil años, él todavía está vivo, haciendo justo como él hizo en ese entonces. Así que tenemos una seguridad más grande, y más fundamento para la fe ahora, de lo que tuvieron en ese entonces. Porque él solo era un hombre, yendo alrededor, con un reclamo que él fue enviado de Dios, y era el hijo de Dios, y que Dios estaba vindicando su palabra prometida, en ese día por él. Y ellos tenían alguna razón, para dudarlo. Los teólogos, ellos eran, y fíjense, era una cosa patética. Realmente era patético, porque esos teólogos hubieran creído eso, si Dios no los hubiera cegado. La Biblia así lo dice. ¿Y sabían ustedes que él prometió que los cegaría de nuevo hoy, para que ellos no lo vean? Serían empetuosos, enfatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, implacables, calumniadores, entemperantes, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Exactamente una promesa de regreso otra vez. Y usted no puede, sino solo tener lástima por la gente, y sus ojos siendo cegados a este día. Con las escrituras que Dios prometió, que sucederían exactamente en este día, en esta hora, y estamos mirándolas y observándolas. Entonces la gente mira, y menea su cabeza, y se aleja. Dice, yo no lo veo. Es una cosa patética, pero sin embargo, la escritura se tiene que cumplir. Debe ser de esa manera. Así que esos discípulos, habían sido escogidos por Dios. ¿Se fijaron? Jesús les dijo, desde antes de la fundación del mundo, Él los escogió. Y ellos eran una simiente ordenada de Dios. Por eso es que cuando los problemas surgieron, y parecía que la gente tenía a Jesús en la esquina, sobre una pregunta, no era una pregunta para ellos. Ellos no podían entenderlo, pero estaban determinados de saber nada más sino Él. Solo tú tienes la palabra de vida. Y ellos estaban determinados a quedarse con ella, porque estaban ordenados para ese oficio. Y así es hoy, que hombres y mujeres que son ordenados para vida eterna, vendrán a vida eterna. Todos los que el Padre me ha dado, vendrán a mí. Esa es su palabra, y no puede fallar. Esa es la palabra de Dios. Y vemos a estos discípulos ahora, que tuvieron una gran reunión ese día, allá en un gran campo al lado del monte. Y Jesús les había dicho, ahora vayan adelante al otro lado del mar, adelante de mí. Y Él estaba yendo arriba a un monte a solas para orar. Y estos discípulos, después de conocer a amigos, puedo imaginarme cómo se sintieron. Porque conocer amigos, y luego tener que separarse de los amigos, justo al tiempo que comienzan a conocerse, luego uno tiene que decir adiós. Y eso siempre ha sido como un pesar para mí, a través de la nación alrededor del mundo. Ha sido conociendo amigos, y luego dejarlos, haciendo que hay muchos que uno no verá más, hasta que los encuentre en el juicio. Es una situación triste. Puedo imaginarme la barca, con la proa de fuera en la orilla. Y ya de haber sido Simón Pedro, con los grandes brazos musculosos y hombros, que empujó la barca alrededor, y la dirigió hacia el mar. Y todos ellos estaban dando saludos de despedida, a aquellos en la ribera. Y estaban gritando, regresen de nuevo, y traigan al maestro a vernos, y vengan y tengan otro avivamiento. Hemos sido tan bendecidos hoy. Y los amigos nuevos despidiéndose, y él pasó por encima de los otros discípulos, y se sentó probablemente al lado de su hermano Andrés, y levantó los remos. Las barcas en ese entonces eran impulsadas por los vientos, o por los remos de los que ellos tiraban. Y entonces, tal vez ellos se sentarían dos en una barca, dos en un lado, y ellos, o dos en un asiento, mejor dicho, tal vez seis u ocho escalamos. Ellos tiraban en tiempos, y de esa manera, ellos podían sostener la barca en su quilla, cuando las tormentas estaban aconteciendo. Luego, los vientos soplando normalmente, ellos podían izar una vela y navegar. Ha de haber sido una tarde caliente, de acuerdo a la Escritura, justo antes de este evento. Y así que, ha de haber estado muy tranquilo, asoleado, una tarde caliente, el sol se estaba poniendo. Y ellos, mientras remaban, luego paraban de remar, y dando saludos de despedida a la gente. Esperamos verlos de nuevo algún día, mientras volcaban mar adentro, y al atardecer, y las luces de la noche, y después de un rato, la oscuridad se puso. Y ellos debieron haber logrado muy buena velocidad remando. Y ese es un trabajo muy difícil cuando esos grandes remos pesados se cerrimejen en el mar. Y la mayoría de ellos eran pescadores, y grandes hombres fuertes, acostumbrados al mar. Y mientras ellos estaban esperando que Jesús abordara la barca y lo siguiera, muy pronto, pues ellos llegaron allá, y debieron haber costeado solo un poco, como para que la barca comenzara, y luego dejarla ir a la deriva. Quizás el joven Juan ha de haber sido el primero en hablar, porque él era el más joven del grupo, y ha de haber sido él el que dijo, me estoy poniendo un poco cansado, vamos a costear por un poco, esperen un momento, no tenemos que darnos prisa, él todavía no ha venido, así que pudiéramos muy bien esperar un poco y agarrar un buen aliento. Y mientras se sentó ahí con su cabeza inclinada un poco, él ha de haber comenzado una reunión de testimonios, y de eso es de lo que quiero hablar. Ha de haber sido él el que se levantó primero y dijo, hermanos, no importa que diga la gente ni que tanto cualquiera quiera descreer. Ahora estoy verdaderamente seguro después de hoy que no estamos siguiendo a un impostor, estamos siguiendo a nada menos que Dios, porque ningún hombre pudiera hacer lo que él hizo hoy a menos que fuera Dios. Ustedes saben, cuando él tomó esos panecillos y los partió y alimentó a esos cinco mil allá, eso es lo más asombroso para mí. Pudiera haber habido una pregunta hasta hoy. Ahora, solo estoy repitiendo su testimonio de cómo fue, pero eso lo concluyó. Dijo, puedo recordar años atrás y yo solía vivir cerca al Jordán y puedo recordar siendo un muchachito como mi hermosa madre judía solía levantarme en la tarde y sentarme en su regazo y mecerme afuera en el pórtico cuando las amapolas estaban floreciendo a lo largo de la ribera del Jordán y ella solía mirar al otro lado hacia el desierto por donde nuestro pueblo fue traído a través del desierto. Ella solía decirme historias de la Biblia. Una de las grandes historias que recuerdo era la mujer tsunamita y de cuando su muchachito estaba muerto y el profeta resucitó a este muchachito de los muertos. Esa solía ser una historia emocionante, pero una de las historias más emocionantes y mi madre solía decirme, ella decía, ahora Juan, tú solo eres un muchachito, pero quiero que recuerdes mientras vas creciendo que el gran Jehová trajo a nuestro pueblo fuera de Egipto y vinimos a través de ese desierto al otro lado del río allá y todos por 40 años y ellos viajaron en ese desierto sin lugares para obtener ropa y sin un lugar para comer y Dios hizo llover pan del cielo cada noche y alimentó a nuestro pueblo en ese desierto porque ellos estaban en la línea del deber siguiendo al gran Jehová y ahora algún día Jehová va a ser hecho carne aquí en la tierra en la forma de un hombre él será llamado el ungido el Mesías y yo recuerdo él diría siendo un muchachito como mi mente de muchachito solía comprenderlo tratar de comprenderlo como alimentó Dios a todos aquellos dos millones y medio de gente en ese desierto cómo consiguió él todo ese pan y solía preguntarle a mamá mamá tenía él tiene Jehová un gran montón de hornos allá arriba en el cielo y él horneaba todo el pan y descendía por la noche y lo ponía sobre el suelo para la gente y los grandes cielos de Jehová están llenos de hornos ella decía no hijo tú eres muy pequeño para entender ves Jehová es un criador él no necesita hornos él solo habla y su palabra es hecha manifiesta cuando él habla él es el gran Jehová y él solo lo habló y los ángeles lo distribuyeron sobre el suelo para la gente y hoy cuando lo vi a él pararse allí se fijaron en esa mirada en su rostro no había duda en su mente yo me subí por detrás de la roca y lo observé mientras él tomó ese pan y lo partió y lo pasó a sus ministros a nosotros para repartirlo a la gente y luego cuando él se extendió para partirlo de nuevo esa barra estaba entera otra vez y él hizo eso cientos de veces hasta que todos estaban saciados y ahí había cestas llenas recogidas yo sé que no pudiera haber sido nada menos que Jehová porque él actuó como Jehová lo hizo solo Jehová puede creer y yo sé que ese hombre no es un impostor hay un solo creador y ese es Jehová y ahora de todas las cosas que yo he visto esa me satisfizo yo quiero que sepan ahora que mi corazón está completamente rendido y completamente creo que él no es simplemente un profeta él sí es profeta pero es más que profeta él es nada menos que Jehová Dios morando entre nosotros porque crió pan y tenía las costumbres de Jehová con razón podía decir si no hago las obras de mi padre entonces no me creéis mas si hago las obras de mi padre y ustedes no me pueden creer crean a las obras porque ellas testifican de mi y dicen quien soy yo pareciera que la gente pudiera haber visto eso fácil y Juan estaba satisfecho que él era el Mesías aquel del cual Isaías dijo porque un hijo nos es nacido y se llamará su nombre consejero príncipe de paz dios fuerte padre eterno y Juan estaba satisfecho debido a lo que había visto el joven dando su testimonio como para ese tiempo Simón Pedro dijo bueno ahora solo un minuto si vamos a tener una reunión de testimonios me gustaría decir algo ustedes saben yo estaba muy escéptico de toda la cosa cuando Andrés mi hermano el cual asistió al avivamiento de Juan el profeta quien había testificado que el Mesías venía y que él lo introduciría y yo estaba un poco escéptico de lo que Andrés me decía porque había oído toda clase de historias de Mesías y todo lo demás pero todos ustedes hermanos recuerdan a mi anciano padre su nombre era Jonás y ustedes lo recuerdan de como era un creyente muy fiel como puedo recordar a mamá y a papá y a todos nosotros ya que pescábamos para ganarnos la vida y no habíamos agarrado pesca necesitábamos pan y como nos postrábamos en el piso y orábamos a Dios danos pesca hoy Dios para que podamos vender nuestro pescado y pagar nuestras dedos y tener alimento para comer y como salíamos al mar en la tormenta y nos atrevíamos a enfrentar esas tormentas y papá puedo ver su cabello canoso colgando por su espalda un día mientras se sentaba en el borde de la barca y me habló diciendo Simón tú eres mi hijo mayor sabes yo siempre he creído Simón que vería al Mesías nuestro pueblo lo ha esperado desde el Edén y estamos seguros que él va a venir no importa cuánto tarde eso ha sido ya cuatro mil años dicen pero creo que el Mesías vendrá y todo judío ha creído que vería al Mesías en su generación yo espero verlo en mi generación pero parece que me estoy envejeciendo cuando ahora tengo que dejar el mar y teniendo mis molestias y dolores probablemente no lo veré a él en mi tiempo pero quizás tú lo verás mi hijo y quiero entrenarte en las escrituras hijo antes que el Mesías se levante en la escena habrá toda clase de cosas sucediendo toda clase de cosas falsas porque Satanás hará eso para destruir la influencia del verdadero Mesías cuando él venga siempre ha sido de esa manera todavía es de esa manera y luego nos damos cuenta de que él dijo yo recuerdo él puso su brazo alrededor de mí dijo hijo solo hay una manera que tú podrás identificar a ese Mesías ahora hemos tenido cientos de años sin ningún profeta Malaquías fue nuestro último profeta de eso hace 400 años que no hemos tenido un profeta pero recuerda Moisés nos dijo en las escrituras que cuando el Mesías venga él sería un profeta cuando él se levante en la escena nosotros judíos hemos sido instruidos a creer al profeta y la jornada del Mesías en la tierra es una palabra hablada de Dios que él nos ha prometido y la palabra siempre viene a un profeta y un profeta me indica esa palabra nunca te olvides de eso hijo pudieran levantarse grandes cosas pudiera haber gran entusiasmo y grandes cosas pero recuerda el Mesías será profeta porque sabemos que Dios nunca cambia su manera y él dijo que el Mesías sería un profeta así que recuerda hijo los profetas son aquellos que tienen la palabra del Señor y cuando el Mesías venga él será un profeta aún puedo sentir su brazo dijo Simón mientras lo ponía alrededor de mí y Andrés estaba parado ahí lavando la red en ese momento ¿lo recuerdas Andrés? sí Simón yo lo recuerdo y Andrés tratando de decirme que este Juan era un profeta yo tenía otras cosas que hacer tenía que vender la pesca y cosas así que papá ha estado muerto por años pero siempre guardé eso en mi mente papá dijo este Mesías sería un profeta identificado escrituralmente no lo olvides porque es una palabra hablada de Dios y esa palabra constantemente y siempre ha venido a los profetas eso lo identificó o manifestó lo que fue prometido para la edad y ahora Simón un día dijo él dijo ustedes saben Andrés me pidió que fuera a una reunión y yo fui allá a la reunión en donde este individuo Jesús estaba y yo había oído toda clase de rumores hubo un Jesús que se levantó antes de él que prometió hacer alguna gran cosa guió a 400 fuera y todos ellos perecieron y demás yo solo pensé es otro de esa clase con alguna clase de un gran entusiasmo de algún avivamiento o alguna gran denominación que iban a formar pero un día pensé que iría con Andrés aquí mi hermano y me puedo imaginar como en ese momento la barca comenzó a mecerse alguien empezó a gritar y él dijo siéntate no me esas la barca espera un momento quédate quieto y él dijo saben cuando fui allá y caminé ante su presencia la primera vez él me miró directamente a los ojos y me dijo cuál era mi nombre él nunca me había visto antes no solo me conocía pero él conocía a ese piadoso anciano padre mío que me había instruido en las escrituras y supe que ese era el Mesías eso lo concluyó para mí ahí mismo eso fue eso lo aclaró para mí ha de haber sido Felipe que dijo puedo decir aquí una palabra ahora él dijo hermano Natanael no dejes que esto te lastime porque tú sabes nosotros estudiamos los pergaminos por años y años que sería el Mesías pero cuando lo vi a él hacer eso fui y traje a mi amigo aquí Natanael y cuando él vino Natanael dijo déjame contarlo déjame contarlo oh ustedes saben hay algo acerca de cuando Jesús ha hecho algo por uno uno difícilmente puede contenerse tiene que contarlo uno mismo no es correcto eso si es algo real uno simplemente tiene que contarlo cuando él me llenó con el Espíritu Santo yo quería contar al respecto yo quiero que alguien sepa al respecto lo que alguien más lo cuente yo mismo quiero contarlo y solo me imagino Natanael se puso todo entusiasmado y dijo saben me gustaría decir esto yo estaba un poco escéptico de ti Felipe cuando me dijiste te pregunté de Nazaret pudiera salir algo de bueno y tú me dices la mejor respuesta que algún hombre hubiera dado ven y ve eso funciona bien hoy eso es correcto no se queden en la casa y critiquen vengan entérense por sí mismos ven dijo de Nazaret pudiera salir algo de bueno dijo ven y ve por ti mismo y tú sabes lo que me dijiste y cuando caminé ante su presencia y me dijo que yo era un hebreo un israelita y que era un hombre honesto yo sabía eso pero me preguntaba cómo pudiera ser él parecía un hombre ordinario yo estaba esperando al Mesías que descendiera en corredores de oro desde el cielo directamente a la sede de la denominación aquí a Jerusalén salir y decir Caifás ya ha llegado pero se dieron cuenta que él salió de Nazaret de una familia pobre y realmente como un hombre de mala fama tras él como un hijo ilegítimo aquí él se paró vestido en ropa ordinaria no como un sacerdote o alguien solo un hombre ordinario y pensé cuando caminé allí cómo puede ser ese un Mesías ropa vieja puesta la ha usado desde que era un joven y aquí con esa misma ropa puesta y su cabello cayéndole por su espalda y como un hombre ordinario de la calle y él me miró en el rostro y dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol yo te vi eso lo concluyó para mí yo supe por la palabra ese era el Mesías ese era él y la barca se ha de haber sacudido y la reunión de testimonios estaba continuando oh que tiempo tan maravilloso estaban teniendo ellos ahí mar adentro solo teniendo un gran tiempo Andrés dijo me gustaría decir algo que me dejó perplejo por un tiempo recuerdan cuando nosotros nosotros íbamos allá a Jerico él dijo debemos subir me es necesario pasar por Samaria así que él subió a Samaria y allá a la ciudad de Sicar cuando nos envió a todos a comprar alimento allá en la ciudad oh sí yo recuerdo eso bien todos ellos sí sí la barca estaba meciéndose todos teniendo un testimonio maravilloso después que el avivamiento había terminado así que ellos estaban teniendo esta reunión de testimonios y él dijo sí y recuerdan cuando llegamos inadvertidamente y para nuestra sorpresa vimos a nuestro maestro hablando con una prostituta marcada ajá nosotros pensamos eso está mal mírenlo ahí hablando con esta joven y se deshizo de nosotros y aquí está él con esta mujer de mala fama sentado aquí recuerdan estábamos parados detrás de los arbustos y escuchamos la conversación de ellos y lo oímos a él decirle a ella mujer ve llama a tu marido y ven acá y nosotros dijimos pues pudiéramos haber estado equivocados quizás la mujer estaba legalmente casada y ella lo miró al rostro y dijo señor no tengo marido recuerdan como nuestros corazones desfallecieron nuestro gran mesías en el que teníamos confianza aquí estaba atrapado en una mentira entre dos fuegos porque él dijo ve llama a tu marido y ella le testificó que no tenía marido ahora eso le resultó lo opuesto recuerdan como nos miramos sorprendidos y el aliento se fue de nosotros sí yo lo recuerdo y luego recuerden las siguientes palabras él dijo tú has dicho la verdad porque cinco has tenido y con el que ahora estás viviendo no es tu marido oh recuerdan la reunión de testimonio detrás del arbusto oh ven no pueden arriconarlo a él él es Dios oh Simón dijo eso solo Andrés dijo eso lo concluyó para mí Bartolomé dijo esperen me gustaría dar un testimonio puedo hacerlo hermanos o bueno me supongo que puedes tenemos bastante tiempo él todavía no ha venido así que solo daremos unas cuantas remadas adelante Bartolomé testifica bueno una de las grandes cosas para mí recuerden a nuestra hermana allá en Jericó llamada Rebeca sí y su esposo administraba un restaurante allá ajá y él era un hombre de negocios y su nombre era Saqueo sí sí yo bien lo recuerdo recuerdan ustedes ella era ella era una de nuestras hermanas ella había creído en el Señor y estaba tan temerosa que Saqueo dejaría pasar todo sin aceptar a Jesús y oh Saqueo era muy buen amigo del sacerdote allí y así que ella estaba orando que algo aconteciera para que sus ojos se abrieran y que él reconociera que este era el maestro esta era la palabra vindicada de Dios hecha carne entre nosotros y tratamos de decirle a ella decirle a él acerca de cómo es que Jesús de Nazaret conocía los secretos del corazón mostrando que él era la palabra porque la palabra decían los pensamientos en el corazón conterías él dijo yo creo al sacerdote lo que el sacerdote dice es suficiente bueno para mí porque él pertenecía a todas las sociedades de la ciudad los kiwanis y todo lo demás ustedes saben así que es algo difícil para él renunciar a eso así que Rebeca nos había pedido a todos nosotros que oráramos y cada vez que llegábamos al tema de que él era un profeta él decía tonterías el sacerdote dice él es Belzebú él es un diablo él hace eso por el poder del diablo y él solo es un telepático mental eso es todo lo que es no hay nada en eso así que no hay tal cosa en este día no hemos tenido profetas por cientos de años y cómo pudiera ese tipo aún sin tarjeta de compañerismo cómo pudiera él ser profeta o no hay manera que él fuera tal cosa pero ustedes saben Rebeca continuó fiel su esposa y orando y una mañana cuando Jesús iba entrando en la ciudad bueno entonces nos dimos cuenta que Rebeca nos dijo que Saqueo había ido a la calle para verlo a él pues él no creía que él era un profeta así que él dijo yo solo le daré una buena mirada como él nos testificó en el restaurante el otro día cuando estábamos comiendo así que él se subió a un árbol psicómodo y dijo ¿saben qué? yo solo me disfrazaré aquí para que él no pueda verme soy un hombre pequeño de todas maneras muy bajo de estatura y no lo puedo ver a él allá abajo en la multitud así que solo me subiré aquí en el árbol y él se puso en donde dos ramas se unían y allí se sentó entre esas ramas ese es un buen lugar para sentarse y estudiar al respecto eso es donde dos caminos se encuentran el de ustedes y el de Dios las ideas de ustedes esa es una buena cosa en pensarlo bien así que él dijo ¿saben qué? él debe haber sido un profeta él pudiera haber sido pudiera ser posible que yo pudiera estar errado así que les diré que le daré un buen vistazo y él no me conocerá así que solo tomaré todas las hojas y las acomodaré así alrededor de mí y me disfrazaré para que él ni siquiera me vea en lo absoluto y lo observaré cuando pase y si él no parece la clase correcta de persona le daré a saber claramente lo que pienso sentado aquí arriba en este árbol así que él observó y tenía una hoja que podía levantar y verlo cuando él viniera a la vuelta de la esquina y cuando él dio la vuelta en la esquina caminando por la calle ustedes saben mirando de un lado a otro y los discípulos diciendo háganse un lado lo siento y la gente con niños enfermos y cosas lo siento el maestro está terriblemente cansado ese gran servicio anoche y caballerosamente pudieran por favor hacerse a un lado y dejarlo pasar bueno él está en su camino hacia la ciudad y pudieran solo hacerse a un lado y Zaqueo sentado aquí arriba en el árbol mirándolo a él abajo y Jesús vino directamente debajo del árbol se detuvo miró hacia arriba y dijo Zaqueo desciende de allí voy a casa contigo hoy para comer eso lo concluyó para mí él sabía que él estaba allá arriba y sabía su nombre que era él eso lo concluyó ese es el Mesías para mí sí señor porque sabemos que el Mesías iba a hacer eso ciertamente así que él tenía que ir a casa con él dijo ese día para comer qué gran tiempo fue ese nosotros lo recordamos ustedes saben debió haber sido como en ese tiempo la reunión de testimonios estaba aconteciendo ustedes saben esos discípulos ahí en el mar testificando debió haber sido en lo más oscuro de la noche en alguna parte arriba en las tierras del norte allí que Satanás se ha de haber movido arriba en el monte y miró abajo él miró en esa reunión de testimonios y se dio cuenta que se habían ido sin él ahí estaba su oportunidad ven creo que esa escena casi ha regresado otra vez se repitió a sí misma ellos habían en el entusiasmo del avivamiento se habían ido sin él y creo que eso es mucho de lo que nos ha pasado hoy que en esta hora de confusión y después de este gran avivamiento que hemos presenciado esto ha abarcado alrededor del mundo toda nación ha tenido fuegos de avivamiento y ardiendo grandes servicios de sanidad gente recibiendo el Espíritu Santo por millares de millares y en el entusiasmo de eso como aquellos discípulos testificando lo que él ha hecho y oh nosotros lo vimos a él hacer esto y lo vimos a él hacer aquello yo creo que nos hemos ido como ellos sin él nos hemos ido en grandes oportunidades que el avivamiento ha presentado nos hemos ido en oportunidades de ganar mucho dinero las iglesias edificando edificios más grandes lugares grandísimos de millones de dólares grandes escuelas sistemas educacionales y haciendo a nuestra denominación crecer y luego teniendo nuestros programas comunistas anticomunistas eso es todo de lo que podemos hablar hoy y cuando menos lo piensan Satanás nos ha visto en nuestros programas anticomunistas en nuestros grandes programas denominacionales y en nuestro un millón más y demás así como lo tienen y nos hemos ido sin las reuniones de oración a la antigua y el bautismo del Espíritu Santo regresando hasta que el fuego casi se apaga uno puede clamar e intentar traer gente al altar y ellos solo vienen como si estuvieran casi muertos un pavor venir y luego pedirle a los ministros que vengan a orar con ellos oh ¿por qué me lo pidió? ellos llegan allí y uno difícilmente puede traerlos y ellos se pararán allí solo por unos minutos lo miran a uno y se regresan y se sientan en sus asientos para mí el fuego se ha apagado algo ha sucedido escuchen lo que necesitamos es un avivamiento que pecadores mirando a Cristo se arrepientan corren al altar con sus manos levantadas clamando por misericordia y toda la iglesia es una llama de fuego con la gloria de Dios nuestro entusiasmo por la oportunidad de hacer nuestra dominación crecer hemos edificado escuelas más grandes para educar a nuestros ministros y enviarlos más lejos de Dios de lo que estaban al principio Dios no es conocido por educación Él no es conocido por teología Dios es conocido por fe ustedes no pueden explicar a Dios Él está más allá de ser explicado miren que se ha hecho nosotros gente pentecostal que solíamos ser pentecostés nuestras mujeres se han cortado su cabello usando maquillaje nuestros hombres están permitiéndolo nuestros ministros están permitiéndolo están temerosos de decir algo al respecto la iglesia los expulsaría si lo hacen o si no necesitamos una limpieza de casa desde el púlpito hasta el sótano es una vergüenza es una desgracia un hombre vino a mí no hace mucho y dijo hermano Branham la gente lo ama pero dijo usted siempre los está reprendiendo reprendiendo a esas mujeres acerca de tener cabello corto y cosas así yo dije la Biblia dice que es una desgracia que ella lo tenga así ella deshonra a su marido cuando lo hace y absolutamente es una señal que ustedes se han desviado de Dios recuerden en el caso de Sansón el cabello largo era una señal de Nazareo de que él se había apartado del mundo a la palabra de Dios y cuando ustedes se cortan su cabello mujeres llegan que son la señal Nazarea ustedes se han ido a Hollywood en vez de regresar a la Biblia la Biblia dice no se lo corten ven es una vergüenza y los ministros no dicen nada al respecto este hombre me dijo por qué no deja a esas mujeres en paz dijo ellas lo consideran como un profeta yo dije yo nunca dije que era profeta dijo ellas lo consideran como tal enséñales como recibir dones espirituales y hacer algo ustedes les debería enseñar cosas grandes cosas mayores yo dije cómo les puedo enseñar a celebrar cuando ellas ni siquiera se aprenden sus ABC cómo vivir decentes al respecto cómo va uno a hacerlo si regresen a la primera cosa año tras año cruzando la nación se empeora cada vez hay algo mal en alguna parte y no es con la palabra con razón no podemos tener fuegos ardiendo un tiempo de limpieza de casa y usted hombre que le permite a su esposa hacer una cosa así usar pantaloncitos cortos esos no son metodistas bautistas esos son pentecostales eso es correcto forma de piedad la edad de la iglesia de la odisea tibia pentecostal de nombre eso es todo pentecostés no es un nombre es una experiencia del bautismo del Espíritu mal en alguna parte es satanás nos vio tratando de bueno si decimos alguna cosa al respecto ellos cambiarán su membresía recuerden uno no mima a los cristianos los cristianos son resistentes ellos son hombres y mujeres de Dios que se paran firmes por Dios y a pesar de lo que alguien más tenga que decir uno no tiene que rogarles y persuadirlos y perfumarlos y me recuerda como un pronto será tiempo de anidar me fijé en los pajaritos hoy por allá pequeños corriones cargando la paja a sus nidos no pasará mucho tiempo hasta que estarán anidando empollando sus huevos ustedes saben una ave puede tener una anidada de huevos y puede echarse en esa anidada de huevos y darles la vuelta cada tantos minutos con sus patitas les calentado no empollarán y ella solo vuela para agarrar un bocado de alimento y de inmediato regresa sobre ellos otra vez y ustedes saben esa ave madre ella pudiera echarse allí en esos huevos y darles la vuelta cada dos minutos y no aún sacrificarse y ayunar hasta que esté tan débil que no pueda volar del nido pero a menos que esa ave madre haya estado en contacto con el ave macho esos huevos no empollarán no importa qué cuánto ustedes los mimen no empollarán se quedarán en el nido y se pudrirán y si alguna vez ha habido un tiempo que pentecostés debería estar con su compañero jesucristo porque estamos obteniendo nada sino un nido lleno de huevos podridos negando la fe entrando en el concilio ecuménico pasa a ustedes gente pentecostal no saben que la biblia dice que esas cosas acontecerían y nosotros nos quejamos porque los metodistas y bautistas están entrando y luego todas estas otras cosas así no comprenden que cuando la virgen durmiente vino a comprar aceite esa fue la mismísima hora en la que vino el novio y ellos no obtuvieron el aceite ustedes saben el rato vendrá tan secreto y se van alguno de estos días ustedes ni sabrán qué sucede habrá pasado y se preguntarán qué sucedió como Juan cuando vino a la tierra y ellos le dijeron a él bueno la biblia dice que elías debe venir primero él dijo él ya vino y ustedes no lo supieron así será algún día ellos dirán yo pensé que esto iba a acontecer antes del periodo de la tribulación pensé que el rato iba a acontecer las palabras pudieran regresar ya aconteció y no lo supieron ajá puede ser más tarde de lo que piensan oh despierte iglesia es mejor que deje eso yo nunca vine aquí para doctrina simplemente pensé que metería eso solo para que lo tuvieran en mente recuerde hermano satanás ha visto estos grandes programas una iglesia tratando de superar a la otra una denominación tratando de superar la otra eliminando todo el analfabetismo y tienen que darles un examen de psicología tienen a un psicólogo para examinar a un hombre antes que vaya a los campos misioneros pentecostés no esos esos no son los presbiterianos esos son los pentecostales un examen psíquico es requerido de un cierto grupo de pentecostales un grupo grande antes que los misioneros puedan salir al campo que si ellos tuvieran un examen como ese ellos tuvieron un examen fue un examen pentecostal en el principio cuando esperaron en el aposento alto hasta que vino fuego de lo alto y el poder de Dios ese fue el examen no algún mundano psicólogo medio borracho parado ahí tratando de entender la mente si usted está un poco entusiasmado o algo dice usted está completamente arruinado cuando absolutamente prueba que un hombre que es extremadamente espiritual es nervioso él tiene que estar en esa condición para entrar en ello así que ahí lo tienen ven y solo echando a perder lo que Dios ha tratado de hacer por años y regresen directamente con sus programas y sus grandes ellos están entusiasmados a todos de la unidad si pudiera hacer a todos metodistas los metodistas están tratando de hacer a todos metodistas los bautistas tratando de hacer a todos bautistas los pentecostales a todos pentecostales oh ustedes no pueden hacer nada al respecto Dios ha ordenado a esos desde la fundación del mundo tenemos que predicar el evangelio eso es todo pero nuestros grandes programas fuimos sin el fuego nos fuimos y nos hicimos un fuego casero por así decirlo y nuestro comunismo ahora estamos tan temerosos el comunismo se ha establecido que va a suceder pero ustedes saben la gran cosa no es comunismo permíteme decirles eso ahora yo no estoy temeroso del comunismo pero de lo que estoy temeroso ustedes pentecostales este concilio económico va a agarrarlos esa es la cosa va a formar la marca de la bestia y ustedes van a tener que entrar en eso porque ustedes son una organización ustedes tienen que entrar o salir esa es la cosa y cualquier buena persona sensible espiritual sabe eso necesitamos otro testimonio sobre el mar lo encontramos ahora y nuestros pentecostales solo tragándoselo anzuelo línea implomada que gran cosa será cuando metodistas preposterianos luteranos iglesia de cristo y pentecostales ustedes tendrán que negar su gran doctrina apostólica para estar ahí ellos tendrán que hacer lo mismo ustedes no tendrán nada que hacer en eso todo se está consolidando con roma exactamente lo que ha sido probado la escritura así lo dice qué es lo que pasa con los predicadores que permiten que estas cosas lleguen a esta condición sin advertir a la gente dios lo requerirá de sus manos justo en este tiempo de problemas ellos estaban en problemas ellos lo estaban el comunismo no está estableciéndose es el concilio ecuménico el que se va a tragar a todo el grupo y recuerden cuando ustedes dicen no lo hará sucede entonces es demasiado tarde ustedes habrán tomado la marca de la bestia para entonces ustedes ya pertenecerán a eso es mejor que ustedes estén en donde puedan escaparse de eso ahora sí señor sean sellados en el reino de dios el cuerpo de Cristo es el cuerpo místico de Cristo que son bautizados en el cuerpo por el Espíritu Santo no unidos en él llevados en él concebidos en él hablar en lenguas en él gritar en él ustedes nacen en él por el Espíritu Santo eso es correcto ciertamente ahora nos damos cuenta de que estas cosas los problemas surgen de repente el diablo miró y dijo ajá se fueron en un arrebato de emoción ellos solo están ahí brincando de arriba abajo gritando teniendo un gran tiempo sabes que ahora mismo es el tiempo para hundirlos me desquitaré con ellos ahora así que él se asomó por encima del monte y comenzó a soplar su aliento venenoso los días de los milagros ya pasaron después de todo yo creo que esas personas solo están nerviosas creo que ellos deberían tener un examen mental antes que salgan a los campos extranjeros pentecostales ven su aliento venenoso matando la palabra oh creo que es algo más yo yo lo creo ven regresando directamente igual que todo el resto de las denominaciones lo hicieron ese es exactamente el camino que ellos están caminando ellos lo harán eso mata la misma hora en que ustedes lo nunca se levantará de nuevo nunca se ha sabido en la historia en esta edad de la iglesia de la odisea Cristo estaba fuera de la iglesia tocando tratando de entrar y ellos simplemente no pueden soportarlo no pueden escucharlo ahora nos damos cuenta de que la hora en la que estamos viviendo el problema se ha establecido y luego nosotros comenzamos a darnos cuenta de que los milagros ya no entre la gente no hay avivamiento ellos se sienten y escuchan se van a casa dicen pues creo que eso estuvo muy bien ajá ven no está ese celo no está ese algo en la gente que debería estar yo recuerdo hace 15 años aquí en Arkansas cuando estaba teniendo una pequeña reunión allá en Jonesboro cuando como 40 mil personas estaban tratando de asistir a esto venir a la reunión sostenían periódicos sobre sus niños enfermos solo para lograr entrar se sentaban en sus asientos y no se iban día y noche y les pedían a sus familiares que les trajeran hamburguesas y una botella de gaseosa y se quedaban ahí día tras día día tras día sus corazones estaban ardiendo en fuego solo la cosa más pequeña que Dios hacía los ponía en fuego y cientos de ellos entraban él todavía es el mismo Dios esta noche que él era hace 15 años él todavía es el mismo Dios esta noche que él era cuando creó los cielos y la tierra pero que es nos entusiasmamos todos y quisimos edificar nuestras organizaciones quisimos edificar esto y edificar esto y hacer algo grande y brillante comparando con los jones con los metodistas con los cristianos ustedes no son de ellos no ustedes no lo son ellos son gente denominacional lo cual está bien nada en contra de ellos hay bastantes cristianos finos allá entre ellos pero ustedes no deberían asociarse en esos grupos de incrédulos gente que llega al poder de ella ustedes no deben estar de acuerdo con ellos ustedes saben el problema de eso es ustedes están tratando de meter Hollywood en están tratando de hacer su edificio tan bonito tratando de hacer su debilación tan grande al grado que traerá la atención de la gente no podemos ponerlos al lado de ellos tenemos que traerlos a nuestro lado todo brillante recuerden Hollywood brilla con mundialidad mientras el evangelio resplandece en humildad hay una gran diferencia entre brillar y resplandecer el evangelio resplandece en sencillez y mansedumbre y humildad y poder mientras que Hollywood brilla y todos haciendo buisío y gritando y yéndose a eso ven nosotros no necesitamos eso nosotros que no viví tal luz él dijo nosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere esa es su fuerza en el evangelio deberíamos tener algo moviéndose en nuestras iglesias que metodistas produce sed crea una sed la sal es el sabor si hace contacto tiene que haber un contacto y nos damos cuenta de que nuestros gran berrinches tratamos de compararnos con los metodistas y bautistas con grandes edificios y grandes lugares y fina gente educada y escuelas grandiosas y colegios más grandes y todo así nos hemos ido en un berrinche y aquí se ha establecido el problema y la mente espiritual mira alrededor y dice aquí espera un momento aquí tendremos todos que aceptar ese concilio ecuménico entrará todo nuestro grupo en eso seguro ustedes lo harán eso es exactamente ustedes observen y vean si ustedes no la biblia dice que lo harían exactamente y cristo estaría afuera la luna se oscureció ante el papa el primero que alguna vez fue a dicha lo hizo como el señor está haciendo cosas en ese día maravilloso luego en esta gran hora de oscuridad cuando ellos estaban allá los vientos se levantaron todas las esperanzas de sobrevivir se perdieron ahora que van a hacer ustedes si su denominación entra en el concilio ecuménico que le va a suceder entonces a todas nuestras grandes cosas que edificamos aquí sobre la tierra la última esperanza se perdió pero saben cuando estaban a punto de gritar y todas las esperanzas se perdieron ellos no podían ser rescatados y de repente lo vieron a él venir andando sobre el agua en la hora de oscuridad él llegó andando cuando él los dejó él sabía que eso iba a suceder así que subió al monte más alto que había en la tierra entre más alto suben más lejos pueden ver y él subió para así poder observarlos ustedes saben y él sabía que esto venía él predijo que este día estaría aquí como fue en los días de Sodoma así será en la venida del hijo del hombre cuando el hijo del hombre está siendo revelado entonces el hijo tiene que ser revelado esta generación perversa y adultera demandará una señal tendrá una señal la rechazará como lo hicieron en aquel entonces pero será la señal de la resurrección él todavía está vivo obrando así como lo hizo nos damos cuenta de que en esta gran hora esos discípulos todos angustiados él subió para así poder observarlos él estaba sentado allá en un monte observándolos y ahora él no subió un monte en esta ocasión pero él ascendió del sepulcro ascendió a través del aire más allá de la luna las estrellas hasta que fue tan alto que tiene que mirar hacia abajo para ver el cielo y ahí él se sienta en lo alto ahora su ojo está en el corión y sé que él está observándonos él está vigilando y aquí mismo en esta hora de oscuridad cuando todas las iglesias han entrado en grandes programas ellos tienen este programa y ese programa todo programado como el resto de las iglesias están las denominaciones y qué ha sucedido en la hora de oscuridad cuando la gente verdadera llena del espíritu se pregunta qué va a suceder miren a mis hijos el hombre dice miren a mi esposa miren a esto y los dejan salir el domingo o en la oración del miércoles por la noche temprano para que puedan ir a ver nosotros amamos a suci o algo como eso en la televisión amadores del mundo más que de dios actuando como ellos le dije a una dama el otro día ella estaba vestida en un vestido tan apretado le dije hermana ese vestido está demasiado apretado pueda que no se oiga bien que yo le diga esto pero lo está usted es una cristiana y usted será una piedra de tropiezo ella dijo bueno hermano brannham ¿sabe qué? ella dijo esta es la única clase que hacen yo dije todavía venden telas y tienen máquinas de coser no hay excusa sí escuche permítame decirle algo mi querida amiga no criticándola no señor estoy tratando de mantenerla fuera del tormento mientras que ese espíritu esté en usted usted va a hacerlo eso es correcto tiene que nacer fuera de eso ahora usted puede hacer lo que quiera acerca de esa declaración pero permítame decirle algo lo que su corazón es ahí está su tesoro también permítame decirle usted pudiera ser tan pura como un lirio para su marido y usted pudiera ser tan pura como un lirio jovencita para su novio pero un día dios la hará responder por cometer adulterio usted es culpable cuando se viste así jesús dijo cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón y cuando ese hombre tenga que responder ese pecador por mirarla a usted por cometer adulterio quien se lo presentó a él piénsenlo ustedes mujeres pentecostales debería darles vergüenza ven debería darles vergüenza yo las amo por esa razón estoy diciendo eso el amor es correctivo estamos en un gran berrinche del vestir es igual a y como a la moda del mundo él dijo no améis al mundo ni las cosas del mundo si lo améis el amor de dios ni siquiera está en vosotros no me importa cuánto hablen en lenguas salten de arriba abajo dancen se cortan el cabello usen vestidos como esos ustedes hombres lo permiten sus propios frutos les dicen en dónde están eso es exactamente correcto con razón estamos en tal caos como estamos y los vientos del comunismo los vientos de iglesismo los vientos de organización ecuménica es un es un tiempo de unión un tiempo de sindicalizar los sindicatos están sindicalizando el trabajo discutiendo al respecto las naciones tienen las las naciones unidas se están uniendo las iglesias están uniéndose que está mostrando todo esto está mostrando que cristo y la novia están ya para unirse de eso es de lo que está hablando todas estas sombras de cosas están mostrando el positivo viniendo observen ahora mientras terminamos porque me estoy tardando demasiado y ahora fíjense en esa gran hora cuando toda esperanza se perdió de sobrevivir ellos vieron a alguien venir andando sobre el agua acercándose y la cosa la parte triste escuchen atentamente la única cosa que podía ayudarles ellos le temían dijeron se mira fantasmal pudiera ser ustedes saben un espíritu si eso no ha sucedido de nuevo ellos le tienen temor están temerosos de adivinación están temerosos de alguna clase de poder del diablo cuando jesús dijo que sucedería en este día lo único que puede ayudarles es jesucristo no otra denominación no todos uniéndose eso solo lo va a hacer peor que nunca lo único que puede ayudarles es jesucristo y cuando él prometió regresar en los últimos días en esta forma y hacer esto prometiendo así como antes que regresara el hijo prometido a abraham la primera simiente la simiente real de abraham que jesús dijo que verían la misma cosa antes del hijo prometido dios mismo se manifestaría en carne y haría exactamente como jesús hizo como él dijo que haría así como dijo que sería hecho en los últimos días y aquí todas esas promesas que pudiéramos presentar por dos en las aquí mismo ante ustedes que esto está supuesto a acontecer y las iglesias las cuales deberían estar con los brazos extendidos para recibirlo yo estoy un poco temeroso de eso no pertenece a nuestro grupo ven y ellos están asustados de eso lo único que puede traerlos a cristo es cristo mismo y ellos están temerosos que sea espantoso o yo no sé eso pudiera estar espiritado ven ustedes yo no sé de eso asustados de lo único que puede ayudarlos y en esa hora oscura de angustia esa iglesia elegida ese grupo sentado allá asustados que pudiera ser espantoso no querían tener nada que ver con eso entonces vino esa dulce voz no temáis yo soy él es la palabra no lo es él nunca cambia de ser la palabra ahora no pueden oír la palabra esta noche decir él es el mismo ayer hoy y por los siglos no temáis yo soy inclinemos nuestros rostros padre celestial la noche está calurosa las horas están oscuras como que el fuego se ha ido del altar tú estás espigando a través del campo tú dices el reino es semejante a un hombre que tomó una red y fue al mar la echó y la sacó el reino era así señor dios algún día ese último pez que está en el agua tú dijiste ellos tomaron de toda clase de toda clase esa red del evangelio atrapa de toda clase atrapó tortugas cangrejos de río arañas serpientes pez carroñero nosotros no sabemos que atrapa pero había algo de pez ahí que tú estabas buscando tú eres el juez pero nos damos cuenta rápidamente la tortuga el cangrejo de río y todos regresan al hoyo lodoso de nuevo de regreso a las aguas pero algún día ese último pez que es ordenado predestinado a venir esa última parte del cuerpo será sacada del lago tú arrojaste una red en los días de Lutero y Wesley Alejandro Campbell Juan Smith Calvino Knox Finney Senke y demás en la edad pentecostal los días de F.F. Bosworth y Frockman esos grandes hombres tú arrojaste redes en los días de Billy Sunday y a través de la edad y ahora tú todavía estás sondeando el mar hay uno de ellos sentado aquí esta noche señor si está que sean como esa mujercita junto al pozo aún en su estado prostituido ella todavía reconoció que tú eras el Mesías ella vio esa señal eso fue todo dijo me parece que tú eres profeta ella no tenía idea que pudiera ser el Mesías dijo estamos esperando un Mesías en otras palabras sabemos que cuando el Mesías venga nos declarará estas cosas y tú dices yo soy él eso fue todo ahora esta noche señor permíteles ver que yo soy no temáis es mi promesa sana a los enfermos señor salva a los perdidos llena a los vacíos que nos vayamos esta noche y digamos en nuestros corazones mientras nos vamos como aquellos que vinieron de Amahús no ardían nuestros corazones en nosotros mientras él nos ministraba esta noche en el edificio su divina presencia como supieron que eras tú ellos te invitaron a entrar y sus ojos fueron abiertos que todos nosotros esta noche te invitemos a entrar si no lo entendemos que te invitemos a entrar de todas maneras esa es la única manera que tú mismo te puedes revelar y nos fijamos la manera que tú mismo te revelaste después de tu resurrección tú hiciste algo de la misma manera que hiciste antes de la crucifixión ahora ven esta noche señor dijiste que tú eras el mismo ayer hoy y por los siglos hazlo de nuevo para nosotros como lo hiciste en los días cuando estuviste aquí en carne en la tierra nos iremos a casa alegres como aquellos en el nombre de Jesús lo pedimos amén ahora en el servicio esta noche yo sé que está tremendamente caluroso y tenemos 20 minutos para salir a tiempo yo estoy yo no puedo detener o evitar las cosas que hago soy impulsado por algo siempre lo he sido toda mi vida y siempre ha estado correcto nunca me dijo nada sino lo que estaba en la biblia no puedo detenerlo no puedo hacer nada al respecto simplemente lo hace de todos modos y estoy seguro si soy obediente había alguien que lo necesita y yo seré fiel en aquel día quiero como el gran san pablo dijo que la sangre de ningún hombre esté en mi mano ajá yo quiero decirles verdad no que yo sea yo los amo y si ustedes tuvieran un muchachito ahora piénsalo dama usted a la que corregí hace rato ustedes hermanas con cabello cortado y cosas si yo si ustedes tuvieran un muchachito sentado allá en la calle y dijeran Junior querido es mejor que vengas para adentro querido pudiera ser no sé ellos probablemente conducirán a tu alrededor ustedes no aman a ese niño eso es correcto ustedes saldrán allá y le arrancarán la piel o lo hacen entrar eso es correcto ustedes lo aman de esa manera es el evangelio Dios los ama y aquellos a los que él ama él castiga y reprende a todo hijo que viene a él si ustedes no pueden soportar el castigo se van y se enojan al respecto entonces son hijos elegítimos no son los hijos de Dios así que solo recuerden es exactamente la escritura ahora una palabra de él una palabra significará más de lo que yo pudiera decir en un millón de vidas es él conocemos su promesa sabemos que prometió hacer ahora no sé si repartió nosotros desde la repartió él tarjetas otra vez repartiste tarjetas hoy cuál fue la jota muy bien muy bien para ahorrar tiempo comencemos de la número uno ahora están probablemente por todo el edificio la jota número uno y ahora tenemos algunas dispersas comenzamos de en una ocasión de esta después de un tiempo algunas de un lado para otro y alrededor pero las tenemos dispersas por aquí pero toda la gente que entra cada día tiene una oportunidad de pasar a la fila eso no significa que porque usted está aquí cuántos saben en esta reunión ha habido casi el doble sanados allá en la audiencia que los que fueron sanados aquí arriba ustedes lo saben ven una tarjeta de oración simplemente trae a la gente aquí trae al Espíritu Santo entre ellos así como ustedes están acostumbrados a hacer eso nosotros ni siquiera tenemos que tenerlo ahora mismo podemos omitir las tarjetas de oración así como hicimos anoche nunca tuvimos tarjetas de oración anoche el Espíritu Santo fue entre aquellos que no tenían tarjetas de oración y vi muchas cosas que no dije nada al respecto porque no sabía si era así o no eso todavía estaba oscuro sobre ellos y solo lo dejé en paz yo no sabía no hubiera hecho nada de bien en llamarlos lo que sea que él dice está correcto así que escuchen lo que él dice ahora dijiste que era la J la J número uno la J número uno quien tiene una tarjeta de oración levante su mano te has de haber equivocado hijo debe de ser algunos o lo siento o muy allá contra la pared de atrás pase aquí señora ellos ellos solo traen estas tarjetas ahora el muchacho el hermano Borders o Billy uno a veces ambos mezclan esas tarjetas delante de ustedes y luego les dan su tarjeta la que quieran nosotros no sabemos ellos solo ese pudiera recibir la número 5 y aquel la número 7 este recibir la número 15 y aquel la 95 y no sabemos entonces de nuevo cuando vengo simplemente lo que esté en mi corazón llamo desde ahí sin importar donde esté yo solo si digo a veces cuánto cuántas hay en una hilera y las divido por las de esta hilera y obtengo una respuesta ven y luego si yo no pues solo la que sea que venga a mi mente primero la llamo número uno la J número dos número dos número tres número cuatro número cinco número seis siete ocho nueve diez permite que vengan ven uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez eso está bien de esa manera vengan esperen uno se fue para el otro lado yo estaba uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve eso es correcto ahora aquí aquí está diez muy bien once doce trece catorce quince esas son cinco más uno dos tres cuatro cinco bueno eso está bien dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte uno dos tres cuatro solo veo veinte respondió el veinte muy bien ahora no queremos tener a muchos parados a la misma vez ahora si terminamos con estos y si todavía es temprano llamaremos algunas más nosotros no llamamos quizás nosotros intentemos unos pocos más intentemos cinco más veintiuno al veinticinco en la jota permitan que separen si lo desean veintiuno al veinticinco uno dos tres muy allá hasta detrás cuatro uno dos tres cuatro ese es el cinco muy bien ahora solo detengámonos ahí hay veinticinco en la fila y ellos están están alineándose aquí ahora voy a pedirles un favor me darán toda su denle a Dios toda su atención por los siguientes quince dieciséis minutos harán eso y harán esto abrirán su corazón ahora recuerden lo que he dicho no lo dejen pasar por sus espaldas como agua cayendo sobre la espalda de un pato como el viejo refrán dice no hagan eso consideren esto si les digo cualquier cosa que no esté en la escritura y no es una promesa para la hora están obligados a ver al gerente aquí y venir y decirme al respeto eso es correcto yo yo no enseño nada sino lo que está en la palabra y si permanezco exactamente con esa palabra y si digo que es de esa manera y Dios está en la biblia si el ángel del señor me dijo algo que no está en la biblia no sería el ángel del señor eso es correcto él nunca en una ocasión me ha dicho alguna cosa sino lo que estaba en esa palabra y ustedes son mis testigos él nunca ha dicho una cosa de las cientos de miles y miles y los lenguajes del mundo nunca él en una ocasión ha dicho algo errado o dicho alguna cosa que no se haya cumplido escuchen pregúnteles al gerente y ellos aquí esto que todos ustedes ven aquí es la parte mínima de eso es correcto eso hermanos pues allá afuera y allá en la vida privada donde él dice ve allá a este lugar y ve esto y esto acontecerá y di esto acá por aquí es constantemente todo el tiempo ven año tras año las personas en la audiencia solo ven las cosas pequeñas pero ahora si son reverentes ahora son todos en esta fila de oración parados aquí desconocidos para mí levanten sus manos si lo son muy bien cuántos allá son saben que no sé nada acerca de ustedes levanten su mano ahora mientras gracias no importa dónde estén si están arriba en el balcón atrás contra la pared por aquí donde sea que estén yo voy a ahora esto es por su bien esto es para su beneficio ven esto es para su beneficio yo pensé que ese era mi nietecito hablándome pero no era tengo un nietecito aquí en alguna parte esta noche él es como de ese tamaño y pensé que era el pequeño Paul él siempre dice que va a venir a pararse en la plataforma y predicar por mí y él ni siquiera tiene dos años yo pienso que ese muchachito está buscando a su mamá así que recuerden estoy tratando de ayudarles yo Dios sabe eso estoy tratando de ayudarles ven ahora miren quiero que reciban el beneficio si él viene entre nosotros ahora piénsenlo la persona de Jesucristo obrando en carne como él prometió que haría al fin cuántos saben que él prometió eso así como fue allá en Sodoma cuando el ángel dando la espalda y él ese era Dios creen ustedes que era Dios cuántos creen que era Dios seguro que lo era la Biblia dice que lo era y él Jesús se refirió a eso ahora fíjense ahora ustedes allá sin una tarjeta de oración quiero que hagan algo por mí donde sea que estén ahora recuerden estas cosas observen cuando les dice que están sanados o lo que les diga que hagan observen lo que dice si solo les dice eso es para edificar su fe y luego cuando su fe llega a cierto punto solo esfuércense y acepten a Dios no soy yo porque el Padre Celestial sabe yo miro aquí por esta fila no veo una persona que conozca no puedo ver sino como dos o tres personas en toda la audiencia que yo conozco y no sé hasta ahora mismo que pueda decir mostrar una sé que Edmund Way estaba aquí hace unos minutos pensé que lo vi y yo yo lo perdí si no estoy equivocado si veo a alguien que conozco es un hombre y su esposa y una niñita se apellida Fritzinger de allá de Ohio es ese es usted el hermano el hermano Fritzinger usted está sentado como al dar la vuelta esos son el hermano y la hermana Fritzinger de Ohio amigos míos y aparte de eso sentado allá atrás está un veo en el lado por aquí es un anciano entrando a los 92 años por el nombre de William Dow él y su esposa ella es una enfermera William Dow en Ohio un íntimo amigo mío no hace mucho tiempo él tuvo 91 años tuvo una completa falla cardíaca un ataque al corazón y su esposa me llamó que viniera de inmediato él se estaba muriendo en ese momento y él él ha sido un amigo muy íntimo para mí en mi camino para verlo yo estaba preocupado y me detuve y una de mis ruedas estaba fuera de alineación estaba cortando mi neumático a pedazos y fui a una estación Texaco compré gasolina y ellos salieron y la miraron y miré hacia arriba y miré el hermano Dow caminando por mi iglesia estrechando mi mano yo dije alabado sea el señor y miré hacia atrás en esta dirección y aquí venía él por la calle y me estrechó la mano yo fui a él yo vi a su doctor un joven judío o a un hombre de mediana edad un hombre judío y dije ¿qué del doctor? dijo él ni siquiera tiene una oportunidad para pelear dijo él está bajo la tienda de oxígeno dijo él morirá ahí mismo dijo recuerde él tiene 91 años yo dije sí señor es una falla completa de corazón nada puede hacerse dijo es su tiempo de partir y yo dije sí señor pero no él no va a partir eso es todo yo entré puse mi mano bajo la tienda dije hermano Dow ¿me puede oír? él me miró ahora realmente en su apellido él es alemán D-A-U-G-H yo solo yo solo lo pronuncio Dow ven yo puse mi mano bajo la tienda y dije ¿me oye hermano Dow? él dijo sí yo dije usted no va a partir yo vi que no va a partir una semana después parado en mi iglesia quien venía caminando por la iglesia sino el hermano Dow dejé la reunión y fui al otro lado del río a una cafetería para comer y cuando me salí del automóvil iba caminando por la calle ahí venía el hermano Dow con su mano extendida esas visiones no fallan y ese hombre de 91 años y sigue toda reunión estuvo en California pudiera levantar su mano hermano Dow sentado ahí para que la gente vea ahora lo que es un verdadero soldado aquí sentado aquí mismo ven 91 años y sigue toda reunión cuando estoy en el tabernáculo él conduce cientos de millas cada día para escucharme predicar un pequeño sermón y se regresa Dios habrá luz al atardecer yo dije el otro día que estaba hablando con él dije ¿qué puedo hacer por usted hermano Dow solo una petición hermano Branham cuando él venga quiero irme con él dije no se preocupe eso está asegurado seguro ahora el hombre entró fue bautizado o entró y recibió el bautismo del Espíritu Santo y todo simplemente un maravilloso siervo de Cristo ahora voy a pedirle a todos sean muy referentes ustedes miren hacia acá y oren ahora ¿cuántos maestros aquí saben que él es el sumo sacerdote ahora mismo que puede compadecerse de nuestras divinidades? bueno si él es el mismo ayer hoy y por los siglos y el mismo sumo sacerdote él actuaría de la misma manera únicamente él su cuerpo está en el trono de Dios ¿cuántos saben eso? el cuerpo de Jesús está en el trono de Dios pero él usa nuestro cuerpo a través del cual manifestarse así como él prometió hacer las obras que yo hago ustedes las harán también voy a pedirles que se queden quietos sean reverentes observen oren ahora padre celestial he tratado de ser muy reverente hasta donde yo sea al respecto ahora solo una palabra de ti ahora señor y luego que la voz apacible y delicada descienda a través de esta audiencia y diga yo soy no temáis concédelo padre y me encomiendo a ti con el mensaje que ha sido predicado esta noche con tu palabra para ser confirmada no tienes que hacerlo pero si tú lo harás o tú si lo haces porque tú lo prometiste pido que concederás esto en el nombre de Jesús amén y todos muy reverentes solo muy reverentes como está usted ahora les daré una escritura mientras continuamos si el señor lo hace no sé pero yo y he estado predicando así ven esa es una clase de unción esta es otra clase de unción esa fue solo una bendición esto solo una cosa solo le quita la vida a uno ahora la dama está parada aquí nunca la he visto en mi vida somos desconocidos creo que usted dijo hace un rato que yo no la conocía Dios la conoce él me conoce sabe que por lo que estamos parados aquí ahora vamos a tener que responder por ello en el día del juicio está consciente de eso sabe que lo que hacemos ahora Dios va a hacernos responder por ello allá arriba yo solo dije eso por un propósito ahora si el señor Jesús me revelará que está haciendo usted que está en su mente o algo así lo creerá usted tendría que creer eso no lo hará lo creerán allá ustedes audiencia ahora estamos exactamente como la mujer junto al pozo y nuestro señor un hombre y una mujer encontrándose por primera vez ve aquí estamos encontrándonos por eso es San Juan el capítulo 4 ahora si el Espíritu Santo dijera si usted está aquí por alguien más si está enferma si es problema doméstico si son problemas financieros lo que sea yo no tengo idea pero él sí pero él puede discernir los pensamientos que están en su corazón él es la palabra yo no puedo yo soy un hombre usted solo está un poco nerviosa y por esa razón estoy haciendo esto ¿ve usted? ese es uno de sus problemas es nerviosismo eso es correcto y también tiene diabetes esa es otra cosa que está mal con usted eso es correcto complicaciones simplemente muchas cosas están mal es correcto eso si eso es correcto levante su mano ve cree que él la sanará cree ahora su nerviosismo es causado por su edad ve pero ahora todo eso la dejará y creo que por fe iremos al calvario tendrá una transfusión de sangre ahora eso es exactamente lo que él hizo le dijo a la mujer junto al pozo cuál era su problema el de ella eran muchos maridos el de usted era que creo que era nerviosismo y dos o tres cosas más mal con usted eso es correcto no es así esa es la misma cosa ahora cuando él vino a Simón él le dijo quién era él cree usted que Dios puede decirme cuál es su nombre la haría creer más la haría señora strong stout creería vaya y crea y usted todo ha terminado amén venga cree usted también soy un desconocido para usted yo no la conozco Dios si la conoce cree que él puede revelarme cuál es su problema y si lo hace entonces el señor Dios se ha bendecido es verdad eso ahora no tiene que estar preocupada ve ese es ese es él eso que usted siente muy bien usted también está sufriendo de una condición nerviosa nerviosismo mental y se quebranta fácilmente y usted está sufriendo con un problema de la vejiga algo está mal con el hígado y está anémica eso es correcto usted tiene algo un hombre sigue apareciendo aquí cree usted que Dios puede sanarla sanar a su esposo también hacerlo sano cree que el problema estomacal se irá y él estará bien eso es con lo que él está sufriendo vaya ponga sus manos sobre él dígaselo así y eso lo dejará soy un desconocido para usted el señor jesús nos conoce a ambos nos conoce él cree que dios puede sanarla si el señor jesús me revela la cosa que está que usted está que está en su corazón cree que él la sanará usted ha tenido algunos problemas tiene un problema con la vesícula biliar por una parte y otra cosa eso ha causado que su vejiga tenga una condición ulcerada pero eso es lo que su doctor dijo ahora otra cosa es que ellos quieren operarla por eso eso es exactamente correcto no es verdad eso ahora cree que él puede evitar eso cree que su fe está en él ahora usted sabe que no soy yo haciendo eso cree muy bien vaya y como ha creído así sea con usted somos desconocidos uno al otro me supongo el señor dios nos conoce ambos cree usted que él es capaz de revelarme las cosas que le ayudarían usted usted cree que él lo hará estoy diciendo segura eso es muy bueno eso está muy bien ahora tiene muchas cosas mal con usted tantas complicaciones y cosas y como la tos y no puede recuperarse y está muy nerviosa y eso eso es correcto luego usted tiene una carga en su corazón y esa carga es por alguien el cual es su hijo y él está teniendo un problema algunos problemas domésticos él y su esposa ellos siempre están discutiendo y comportándose así y está cargada por eso eso es correcto ahora cree con todo su corazón y todo se está usted señor soy un desconocido para usted y usted es un desconocido para mí y está está comenzando las visiones ahora yo veo parece que toda la casa se está iluminando algo como un remolino girando pero cree que el señor jesús pudiera revelarme para qué está parado aquí cree que él lo haría yo creo eso también yo solo le estoy hablando para contactar su espíritu así que tiene que ser algo aparte de mí que lo haga tengo que apartarme tan completamente de mí mismo que él mismo lo hace lo entiende ahora una cosa usted está sufriendo con una tremenda condición nerviosa y esta condición nerviosa ha sido por algún tiempo eso es correcto y esa condición nerviosa le ha causado tener alta presión arterial también y tuvo un derrame cerebral así es o usted ha sido un predicador o es un predicador ahora usted es un predicador lo vi parado en el púlpito entonces tenga fe en dios y ese nerviosismo lo dejará todos los ministros tienen eso usted se pondrá bien regrese a su púlpito y obedezca a dios y permanezca fiel a esa palabra jesucristo cree usted que su problema de espalda la dejó sentada en la silla lo cree muy bien señora entonces solo siga adelante diciendo gracias señor venga dama cómo está usted me cree ser su siervo muy bien cree que ese problema de mujer problema femenino la va a dejar lo cree entonces siga adelante diga gracias señor problema del riñón problema de espalda en su espalda cree usted que dios lo sanará y lo hará sano de eso cree que él lo sanará muy bien tomen su venga dama yo soy un desconocido para usted si no le dijera nada en lo absoluto creería que la presencia de dios está aquí para sanar a los enfermos lo haría pues si cree su problema estomacal ya se lo dije ve usted se ha se ha ido lo dije ve cómo está usted señor dios vive en el corazón y el corazón suyo se ha mostrado aquí últimamente mal cree que él lo sanará siga en su camino y créelo dios lo bendiga usted crea él lo sanará usted está nervioso le causa que tenga problemas estomacal una úlcera péptica lo molesta después de comer cree que todo se ha ido ahora vaya consígase algo de comer algo difícil para que usted se levante la espalda lo ha estado molestando tanto ya no le molestará más si lo cree lo hará muy bien sigue adelante y que el señor jesús lo haga completamente sano de qué está usted tan nervioso solo sigue adelante diga ya no voy a estar nervioso no lo estará vaya y cree muy bien como la que solían tener en el sur pero ya no la tenemos jesús les dejó saber que toda la gente era la gente de dios no hay diferencia ve si era judía o samaritana ahora si dios no la ayuda muy pronto esa atritis la tendrá lisiada pero cree que él va a ayudarla sanarla así como hizo la mujer vaya en su camino y dígale a su no era esta mujer ahora solo un momento todos reverentes ahora es es satanás trató de hacer algo aquí está tumor tumor ambos eso es correcto usted tiene un tumor ella tiene un tumor y ese diablo clamando por ayuda uno al otro pero el espíritu santo está clamando también a quién le van a creer a él muy bien levántese de esa camilla levántese de eso y crea vaya crea a él ahora amén cree usted todas las cosas son posibles creer usted quede ustedes en la audiencia pongámonos de pie ahora mismo ahora mismo es el tiempo de hacerlo permita que toda persona Dios los bendiga permita que toda persona se ponga de pie ahora mismo denle alabanza a Dios levanten sus manos gracias señor Jesús te alabamos por tu grandeza y tu sanidad para los enfermos